al momento de explicar estas preguntas. Tenemos las actividades diferenciadas en clases, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Cuando manejamos directamente esta discusión de grupos grandes o pequeños donde dirigimos trabajos con problemas concretos, ¿por qué hablamos esto de discusiones, de problemas? Porque hablábamos de que íbamos a proporcionar cada vez de nuestros encuentros virtuales resoluciones a problemas, actividades de aprendizaje diferenciados o personalizados, dejar a los estudiantes más avanzados que enseñen a otros. Es decir, que vamos a obtener quizás esos auxiliares que nos van a ayudar para que cada uno de los chicos que quizás están en algún problema nos colaboren y mejoren su aprendizaje mediante que la ayuda es preparo, ¿verdad? Vamos a hacer una guía directamente tangencial en donde el estudiante lidera y solamente el profesor facilita el conocimiento. Y seguimos enfatizando en la parte de los aprendizajes basados en proyectos. Obviamente las evaluaciones pueden ser formativas, ¿a qué me refiero a formativas? En un tiempo específico dentro de cada parcial donde yo voy a recolectar información de lo que se ha obtenido o no se ha obtenido en el aprendizaje. Y la sumativa hablamos directamente de un examen, ¿verdad? Donde comprobamos, como bien lo dice aquí, la comprensión y vamos a obtener y vamos a sacar esta calificación de una rúbrica de evaluación. Hoy en día pues tenemos muchas rúbricas a aplicar que dentro del Ministerio de Educación nos han dado para el calificar o también las rúbricas internas que maneja cada institución. Las rúbricas se basan en categorías, categorías que van a dar una escala cualitativa hablando en letras y una escala cuantitativa hablando en números, que vamos a comprobar qué es lo que ha ocurrido con el aprendizaje que hemos proyectado. Ahora, aquí yo les voy a dar a conocer varias aplicaciones que ustedes puedan manejar de manera muy, muy, muy general. Al final, pues obviamente yo lo que voy a hacer es dar un ejemplo nada más de lo que puede ser una clase para usted con materiales básicos con respecto a la tecnología, pero que van a tomar un impacto, ¿sí? Tenemos las apps. Tenemos una app denominada Celebrity. ¿Qué es esto? Es un portal de juegos educativos generados por los propios usuarios. ¿Quiénes serán, en este caso, los usuarios? Ustedes, los docentes, para poner a prueba los conocimientos. Todas estas plataformas son completamente gratuitas. Necesitan solamente ingresarlas, buscarlas, llevar un registro con un correo electrónico para poder obtener los beneficios de todas estas apps que se les va a mostrar de manera general, como les digo, el día de hoy. Tengo otra plataforma que es una red educativa escolar denominada Teaching, que permite simplificar tu tarea diaria. Encuentra y organiza los recursos que necesites. Los vamos a compartir en la clase y vamos a seguir el proceso o el progreso de los alumnos. Tenemos otra herramienta que se denomina Texteando, que es una plataforma educativa y lúdica que ofrece juegos online de preguntas y respuestas tipo test o trivial, agrupadas por cursos o asignaturas. Obviamente, siempre vamos a encontrar la opción de la creación que han hecho otras personas que las podemos tomar en cuenta, como también lo podemos hacer de nuestra autoridad. Tenemos el Live Workship, que fue lo que utilizó el compañero el día de ayer para darnos a conocer lo que es un cuaderno digital en donde vamos a transformar tus tradicionales fichas, o sea, mis tradicionales documentos que están en Word, en ejercicios interactivos y autocorregidos, donde los alumnos pueden completar estas fichas y enviar sus respuestas al profesor. Ok, tenemos EducaPlay. Es una plataforma para la creación de actividades educativas multimedia, donde además cada usuario, o sea, ustedes, en este caso los docentes, van a compartir actividades creadas. ¿Cómo comparto? Solamente mediante el link. Todas las herramientas que ustedes han escuchado hasta el momento, yo solamente comparto el link. También, obviamente, es para las personas que están dentro del grupo, van a ingresar, van a practicar, van a aplicar, y perfecto. Tengo una retroalimentación mediante un juego de gamificación donde el estudiante quizás se equivoque, pero puede ingresar otra vez al juego para retroalimentar. Tenemos EduCandy, que es otra herramienta para crear juegos variados de forma muy sencilla, en donde introduces los términos y los juegos, y que se van a generar de manera automática. Lo que tenemos que tener bien en claro siempre son las preguntas que vamos a formular y las opciones de respuesta correctas, en todas las plataformas que hasta el momento les he presentado. Tenemos GinKicks versus Quixis y tenemos Kahoot. Kahoot son herramientas o aplicaciones que sirven para desarrollar de manera lúdica, de manera muy interactiva mediante juegos, todas las ventajas directamente de lo que tiene que ver con la retroalimentación. Tenemos EdPulse, que permite convertir cualquier video de tu propia lección alternativa de una forma rápida e intuitiva, donde lo puedes editar, recortar, puedes añadir preguntas y audios a los videos. Tenemos también otra herramienta que sirve como un laboratorio virtual físico para las personas que den la parte, pues, de ciencia. Es un estupendo simulador que nos permite continuar prácticas empezadas en otro momento. Muestra la parte teórica del procedimiento y las conclusiones que contienen, mis queridos compañeros, cada simulación. Hay que descargarlo, nos da aquí, yo les puse, hay que descargarlo, pero es muy sencillo y después puedes guardar las prácticas que quieres realizar. Tenemos también esta otra opción, GOLA, que es una estupenda plataforma que tiene infinidad de laboratorios virtuales y que encontramos aquí. Estados de la materia, formas, cambios de energías, tarifas unitarias, visión de color, bueno, y un montón de opciones más, en donde podemos cambiar, está en inglés, pero podemos cambiar nuestras opciones en español, obviamente, que es el lenguaje que nosotros manejamos. Vamos a hacer una clase, un ejemplo de una clase en tiempo real con ustedes para que logren, pues, la verdadera información en este momento. En primer lugar, siempre debemos de dar a conocer, mis queridos compañeros, el objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase? ¿Qué es lo que yo necesito que los chicos obtengan para que ellos ya también estén más prestos y tengan más atención directamente a lo que nosotros queremos producir dentro del aprendizaje? Por ejemplo, yo voy a trabajar, yo voy a dejar la copia de este blog directamente en el WhatsApp de ustedes para que los que deseen, pues, puedan entrar, observar. Esta es una prueba de recursos innovadores, porque yo creo necesario que este recurso para ustedes es importante o les vaya a servir directamente. Voy a dejar de compartir un ratito para poderles copiar lo que es el chat, en el chat, mis queridos compañeros, el blog, y ustedes tengan la información de lo que es un blog que tiene que ver con materiales didácticos, algo muy introductorio, y de qué se trata, pues, un blog. Dentro de un blog, directamente, yo puedo manejar videos, puedo subir libros, puedo subir imágenes, puedo subir muchísimas informaciones que logren, que logren que los chicos tengan más recursos, ¿verdad? Más opciones, más informaciones para que puedan argumentar y puedan conocer. Por ejemplo, aquí está lo que yo, el blog, que tiene que ver pruebas de recursos innovadores. Miren, aquí tiene, ustedes van a tener un manual de recursos virtuales, ¿verdad? Donde yo, al darle clic, se me va a abrir otra página, y yo dejo una información en PDF, donde ustedes pueden llevar a cabo un modelo, un ejemplo muy fácil, un ejemplo de cocina, ¿verdad? Pero trabajan directamente todo lo que tiene que ver con la parte del aula invertida. Aquí están las imágenes, aquí está lo que voy a hacer dentro de la clase, lo que voy a hacer quizás en la casa, y ahí van dando poquito a poquito la información necesaria, los resultados, las actividades. Bueno, aquí está todo un proceso que creí necesario, y ¿dónde solamente van a dar clic? En donde hice el manual de la aula invertida. Donde voy a dejar una imagen, ¿verdad? Para que dejen un comentario de qué creen, cuánto está revolucionando la tecnología del mundo educativo. Les voy a dar un video de bienvenida, ¿verdad? Y también, pues obviamente, un video de qué es lo que tiene que ver la parte de la gamificación y de la aula invertida en la educación para ustedes como conocimiento. Y de ahí yo podría partir como un recurso, mis queridos chicos, directamente para la información. Listo. Aquí yo les estoy dando a conocer todo lo que tiene que ver el objetivo de mi clase a los chicos. Ahora, voy a compartir a sí mismo en proyección de las diapositivas cuál será el siguiente proceso. Teníamos claramente de dar a conocer a ustedes cuál era el objetivo. El objetivo es presentar un blogger del conocimiento y que ustedes sepan ¿de qué se trata? Esto de las herramientas o los recursos innovadores. Ahora sí, yo voy a hacer la lectura de mi objetivo. Conocer un nuevo modelo pedagógico de un determinado proceso de aprendizaje que habitualmente se produce en el aula. Llevarlo fuera del aula y trasladarlo a casa. Utilizando el tiempo de clases para explotar al máximo el proceso del aprendizaje del alumno. Ok. Dos. Analizar la imagen. Sería el segundo proceso que yo voy a hacer. Analizar la imagen para que el chico se motive y esté más claro de todo lo que va a lograr. Tengo aquí una analogía de lo que es un modelo tradicional y un modelo invertido directamente en las clases. ¿Qué ocurre en el modelo tradicional? El alumno es responsable de desarrollar estas actividades, habilidades complejas a través de la realización de tareas en su casa de manera individual y sin guía. Por lo cual frecuentemente fracasa y se frustra. El docente transmite el conocimiento a los alumnos durante la clase y el alumno lo recibe de manera vacía. ¿Qué pasa cuando yo trabajo el modelo invertido? Los alumnos y docentes trabajan de manera colaborativa en el aula a través de actividades que desarrollan habilidades complejas identificando errores y corrigiéndolos para aprender de ellos. Es decir, en este momento directamente aprenden todo lo que está ocurriendo y saben que si hay algo equivocado el docente siempre va a retroalimentar. Ahora, el alumno adquiere el contenido de la clase en casa a través de videos que pueden manipular para aprenderlos a su propio ritmo porque si yo no entendí y no comprendí retrocedo el video regreso el video y hasta entenderlo no sigo a la siguiente fase dentro del video. Ahora, el modelo tradicional ¿de dónde parte? De memorizar comprender aplicar analizar evaluar y recién crear. El modelo invertido empieza desde crear evaluar analizar aplicar comprender y al final memorizar. tenemos el tercer paso que es realizar un mapa mental de la imagen. Vamos a trabajar con una herramienta denominada Min Master y vamos a hacer algo muy rápido para ayudarles a ustedes en el conocimiento de lo que tiene que ver y un modelo inverso. vamos a esperar para que se me pueda compartir la información un momento y un momento nada más listo ahora sí ya cargo yo voy a trabajar en este momento hablamos de un mapa conceptual donde yo voy a trabajar lo que son las clases inversas primero tengo que las clases inversas son ver videos videos de auditoría propia ¿verdad? también ¿qué será mis queridos compañeros? no sé si es que alguien quiera aportar y decirme ah mira Ruth ¿ves qué? esto es una clase inversa de esto se trata ¿quién le gustaría dar una idea de lo que hasta el momento hemos trabajado como clase inversa? Mi Ruth si te le tengo a mi segundo pero creo que es una profe también le tengo a Kevin le voy a activar ahorita ya nos levantaron las manitos Kevin Freire le voy a reiniciar el audio para que nos pueda preguntar o pueda aportar cita ya está activado Kevin su audio buenas tardes bienvenido buenas tardes le saluda Kevin Freire estudiante de jurisprudencia pero muy interesado en estos temas quería hacerle una pregunta quería ver hay varios ejercicios que usted le proyecta de la elaboración de papas elaboración de ¿cómo puedes cómo se puede adaptar en este caso la clase a una persona con necesidades educativas especiales hablemos de una persona con discapacidad de pronto en algunos temas pues la virtualidad de pronto usted cree que podría generarle cambios o de pronto podría beneficiarle qué adaptaciones aparte se deberían hacer para estas personas cómo se podría trabajar y qué mecanismo se puede ayudar en la virtualidad porque incluso hay datos en los cuales los chicos con necesidades educativas especiales discapacidad muchos están quedando están desertando entonces qué se puede hacer para que puedan recibir los mismos aprendizajes gracias muchísimas gracias Kevin mi querido Kevin en primer lugar nosotros cuando inició esta situación de la pandemia teníamos vigente un plan aprendamos juntos en casa en donde claramente nos recordaban basándose en la LOE y la responsabilidad de tanto del organismo como institución base de lo que es el DS que va a apoyar a todos los estudiantes que mantengan necesidades educativas especiales el docente que va a aportar con su planificación y su ruta individualizada siguiendo un modelo pedagógico de inclusión dentro de la institución y el padre de familia dentro de las responsabilidades del padre de familia está en seguir muy diligentemente diligentemente las aportaciones y recomendaciones que el docente le da es decir yo ya conozco el diagnóstico directo del estudiante con necesidad educativa especial ok yo tengo que prepararme para las estrategias que voy a trabajar por decirle hay estudiantes que necesitan trabajar con rutinas ¿verdad? porque su estructura solamente pues no lo saco de su zona de confort no quito ni causo ninguna crisis al salirme dentro de hablando de un estudiante que tenga un diagnóstico de autismo sé que el estudiante va a trabajar con rutinas en donde yo tengo que presentar una rutina desde cómo voy a rendir mis conocimientos como docente cómo va a trabajar dentro de casa y cómo va a ser el refuerzo de tareas y según la edad organizar directamente esta rutina la puedo trabajar una rutina en las diversas aplicaciones y se la envío al padre de familia pero esa rutina se va a trabajar durante todo el año lectivo ahora hay específicamente diagnósticos que el estar expuesto demasiado tiempo frente al computador en vez de ser un beneficio es una situación una problemática que causa momentos incómodos dentro de su diagnóstico entonces nosotros debemos de ser muy prolimos incluso en la cuestión de adaptación con el tiempo en donde si nos damos cuenta que el estudiante ya pierde la emoción directamente en el momento de estar en nuestras clases pues nosotros debemos adaptarnos al tiempo y probablemente enviar como les decía hace un momento esta ruta individualizada no solamente en la planificación sino esta ruta pedagógica para ejecutar los conocimientos basándome en unas recomendaciones de documentos pues internos que se lleve a cabo como institución educativa obviamente todas las herramientas que de alguna forma se presenten en este caso pueden servir como no pueden servir ¿por qué? porque cada diagnóstico es una opción para entender y comprender mejor cada uno cada uno de muchos síntomas cada uno de las formas de reaccionar ante una situación específica que se esté produciendo ahora un mapa conceptual probablemente el estudiante no lo pueda digitar pero sin embargo al reconocer y yo le pregunto por dar un ejemplo a ver clase inversa mi querido por decirle Raúl ¿cuál crees que las imágenes que están en este momento se relacionan se relacionan con la palabra de clase inversa? quizás él me diga esta sí hay estudiantes pues que quizás no hablen y con su cabecita me están dando la información puedo trabajar directamente con paletas de emociones puedo trabajar con paletas de identificación de quizás un pulgar arriba un pulgar abajo un sí un no y estoy trabajando con su propio código y como haciendo una codificación a mi clase entonces hay muchísimas herramientas que se incorporamos y nos adaptamos al grado de conciencia de aprendizaje de cada uno de los estudiantes con necesidades educativas especiales pues tocaríamos más temáticas esta es una clase realmente general general al ritmo de la mayoría de los estudiantes pero aplicables aplicables al grado de complejidad que se maneja en cada grado ¿a qué me refiero con esto? si tengo un estudiante con discapacidad intelectual que su edad mental es mucho menor a su edad cronológica quizás tiene 15 años pero tiene una edad mental de 4 entonces yo tengo que utilizar recursos y herramientas tecnológicas para un estudiante del nivel de preparatoria o quizás de inicial y hoy ya el recurso cambia y el papito tiene que ser la ayuda idónea aquí para que toda esta recomendación de padres de docentes sea incorporado en casa mediante el padre de familia esa sería la respuesta A vamos a trabajar directamente con la temática que estábamos dando anteriormente que era la clase inversa por ejemplo dentro de la clase inversa también hablábamos de los de los debates ok aquí lo puedo dejar escrito solamente o aumentar porque no también una imagen en este mi master que solamente yo debo de descargar para poderlo aplicar en tiempo real voy a buscar la imagen que previamente yo ya la he guardado y que tiene que con lo que vamos a trabajar dentro de un debate tendría que buscar la parte donde dice debate vamos a ver dónde está la imagen de los de los debates también tengo de lecturas que tienen que trabajar la imagen se ha perdido ahorita la imagen del debate pero vamos a ver que encontramos como algo parecido del debate como digamos que sea no la encuentro ahorita con tanta imagen bueno aquí le queda la palabra debate ¿verdad? para que se vea más clara como la que está aquí arriba dentro de la opción que yo mismo tengo lo que hago es agrandar la palabra para que se pueda observar ok aquí puedo quitar para poder iniciar o puedo darme cuenta todas las imágenes para que los chicos tengan quizás una retroalimentación en el menos ¿verdad? miren quité a ver chicos a ver ¿se recuerdan cuáles eran las imágenes que estaban aquí de que se trataba la clase inversa? bueno ustedes retroalimentan y vuelven a aparecer voy a dar un más para la última opción que tiene que ver con las lecturas que también forma parte de nuestra clase inversa y puedo aumentar otra imagen que tenga que ver con la lectura vamos a buscar aquí la parte de la lectura que es así se me ha grabado y doy abrir el mismo proceso selecciono hago más grande este la letrita para poder reemplazarla y poder cambiar y poder cambiar y poder cambiar el tamaño de la letra si es que yo deseo pues que se vea de mayor ahora aquí yo ya tengo lo que es directamente un mapa conceptual ¿verdad? y lo hice en tiempo real con los chicos cada uno tomaron su versión hicieron su desarrollo y yo voy a guardarlo para que para que esta imagen está aquí yo puedo compartirlo con los chicos si yo quiero puedo cambiarle el diseño por ejemplo quiero que quede así clase inversa significa ver videos videos de tutoría trabajar con debates con lectura puedo ser que quiero el diseño que esté así bueno ya depende de lo que ustedes realmente pues hicieran o les guste más digamos que este es el el diseño que a mí más me gustó ahora lo voy a guardar ¿dónde me voy? aquí voy a guardar en save app voy a guardar en una carpeta donde yo tengo todo lo que es ilan voy a guardar en el formato jpeg y lo guardo miren aquí me queda ya la información cómo queda y cómo yo le voy a enviar al estudiante directamente doy ok y le pongo exportar ahora miren el resultado voy a compartirles porque ya se descargó para que ustedes vean y lo pueden compartir como una foto de lo que es la información a sus chicos y esto fue lo que trabajé en clase este es el concepto que ellos se van a llevar de lo que es una clase inversa y lo trabajé ¿verdad? y ellos lo van a reflexionar ya en su hogar y lo puedo compartir mediante el whatsapp queridos compañeros ok vamos a seguir lo que es el proceso el proceso de la clase estábamos dando un ejemplo nos quedamos en lo del blog nos quedábamos en en compartir ¿verdad? revisar el mapa mental de la imagen la aplicación se denomina Mi Master y cuatro voy a reforzar el conocimiento ¿y de qué se trata esto? de reforzar el conocimiento mis queridos compañeros de dar mi parte epistemológica de dar mi concepto ya recién yo en este momento voy a impartir el contenido que yo ya tengo quizás en mi libro que he investigado que he argumentado entonces digo ¿qué es la clase invertida? y aquí doy pues los conceptos directamente los trabajos de manera general basándome en toda toda la información que hace un momento les di donde habían blogs de videos donde habían imágenes donde trabajé con ustedes bajo la información anterior y pre-realizada para que lo observen en su casa y vuelva acá el estudiante con una idea general en el proceso de la clase invertida ok ahora tengo la gamificación que tiene que ver también con la parte virtual donde vamos a observar un juego que trabaje con todo lo que tiene que ver con las generaciones virtuales aquí solamente está miren el link como vuelvo y les repito yo lo que les estoy dando ahorita es un ejemplo ustedes quizás puedan manejar otras estrategias de gamificación y que les pueda servir pero con el nombre pues ya la pueden ir experimentando o ayudando para lograr todo pues la la experticia directamente en lo que tiene que ver con la información ok voy a compartir el jueguito que es de gamificación yo les comparto a ustedes para que ustedes puedan ver cómo pueden crear directamente bueno cómo pueden ejecutar más que crear porque ahorita estamos en demostración directamente de una clase ¿no verdad? porque sería genial el desarrollar directamente la parte pues informativa el paso a paso de cada una de las aplicaciones pero en otro momento pues seguirán dando a conocer los pasos para llevar a cabo lo que tiene que ver con una estrategia de gamificación por ejemplo mis queridos compañeros esto de aquí lo que realmente yo debí de hacer es la información chicos es la información directa ¿a qué me refiero? de tener las preguntas realizadas y tener las respuestas correctas y de ahí el fondo la imagen tranquilamente la realiza el programa o perdón la plataforma de movie aquí sale mire que el yo es la autora cuando lo creé directamente le puse un nivel principiante porque no quiero que sea muy complicado y lo han jugado 11 personas voy a dar clic en play la plataforma se llama movie como ustedes pueden observar doy otra vez play y solamente lo que hago es compartir mis queridos compañeros el link y este link lo puede trabajar todos los chicos que compartan y la temática en la parte de arriba sale generaciones digitales este juego se denomina en la plataforma el duchazo que es más conocido como el arcade vamos a ver de qué se trata una de las generaciones virtuales que se maneja dentro del aprendizaje para enseñar todo lo que tiene que ver con los recursos virtuales vamos a ir obviamente como fui yo quien lo hice me lo lo sé pues cuál es la la respuesta correcta y lo que estoy haciendo es ejecutar la la idea es que ustedes conozcan de una herramienta quizás en nombre pero que incentivar a la motivación incentivar a la indagación incentivar a la investigación directa aquí hay otra palabra más en donde yo le voy a dar el clic para lograr y conocer otra de las generaciones vamos a ver cuál será esta generación si es que está aquí está allá miren entonces cuando yo me equivoco de la letra obviamente lo estoy haciendo intencionalmente para que ustedes se den cuenta de cuál es la que se trata y me sale aquí y tengo ya solamente tres oportunidades nada más para poder yo responder de manera correcta y ya no equivocarme porque si no perdería pues obviamente el juego puedo ir a la siguiente palabra porque pueden haber ocho o diez acorde a las cartillas que yo quiera realizar o me puedo salir del juego depende después de lo que yo quiera hacer o realizar y miren entonces dice acabas de jugar me sale la verdad ok vamos a seguir digamos que yo ya trabajé este juego y lo puedo repetir las veces que yo desee la rosita se congeló la imagen se congeló si ya voy a compartir otra vez lo que es la diapositiva estábamos con el link para la gamificación del juego ok cuál es el quinto paso hemos realizado cinco pasos como estrategias de una cultura en educación virtual ok perfecto tenemos el paso cinco que es el refuerzo a casa y yo este refuerzo a casa lo voy a hacer mediante un google form en donde voy a compartir nada más el link y los chicos lo van a responder en el tiempo necesario lo puedo dar yo chicos lo van a responder por favor este link nada más hasta el final del día voy a compartir en este momento el link en el chat para los que deseen este ingresar verdad y puedan manejar y trabajar de alguna forma el link ok y se den cuenta de qué se trata todo lo que es la la información y cómo se debe de mejorar o manejar un proyecto directamente virtual en tiempo real y lo que hoy en día nosotros queremos como 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 educación de que los docentes pues apliquen varias varias estrategias quizás dentro de nuestras eh acorativas yo del conocimiento no hay no hay tanta información pero poco a poco podemos ir mejorando nuestra experticia en esta parte del conocimiento yo les voy a proyectar directamente lo que es el el form para que ustedes puedan ingresar y vamos a ver y también pues obviamente pueden ver la utilidad de el google form para trabajarlo y manejarlo directamente y tenemos ya les voy a compartir cuál es el formulario un formulario muy sencillo la verdad dice evaluación clase inversa obviamente la la persona puede de la administración con milán y asesorías ¿verdad? ¿cuáles son las respuestas? al trabajar sobre el tema de clase inversa estamos hablando de un modelo pedagógico un paradigma educativo o una estrategia pedagógica hablábamos de modelos pedagógicos ¿verdad? entonces iríamos respondiendo respondiendo bajo su experiencia ser un docente proactivo es ahí tendrían que ver será responsable será ser activo será ser investigador será conocedor de la tecnología ¿verdad? y como estamos hablando y empatando esta temática pues la respuesta es conocedor de la tecnología tenemos el daula invertida es aprendizaje en su propio ritmo comprensión profunda de contenidos el docente maneja un monólogo en clase pues el estudiante trabaja colaborativamente en el aprendizaje en donde hablábamos muchos de los aprendizajes colaborativos y enviamos lo que es la respuesta obviamente ustedes pueden ver la puntuación o no al momento pues ya de ingresar mis queridos compañeros y de ahí partiría lo que tiene que ver con la información del día de hoy no sé si es que alguien tenga alguna alguna pregunta sobre lo que hemos tratado en la temática pues directa de lo que es el día de hoy mis queridos compañeros con todo lo que es la la información virtual y las bondades tecnológicas que nos da lo lo que tiene que ver el internet hay muchísimas herramientas chicos y chicas muy gratuitas lo que tenemos que estar después en contacto de la investigación ustedes quizás ya tienen los nombres ¿verdad? ahora viene la parte más más fuerte que es la de la experimentación de empezar a observar de empezar a muy intuitivo hay muchas plataformas queridos compañeros que son bien intuitivas a qué me refiero con la palabra intuitiva que nosotros cuando ya hemos trabajado otras plataformas virtuales como que algo nos dice da click aquí pero generalmente las plataformas que yo les he presentado todas vienen paso a paso todas tienen una información que poquito a poquito ustedes tienen que ir siguiendo e ir proyectando lo que sí hay que ser muy organizativos a qué me refiero a ser organizativo entender las preguntas entender las respuestas entender todo el material necesario quizás hacer un blog tener ya el link del video ya guardado quizás ya tener la información del pdf guardada en mi computadora o las imágenes así mismo entonces pues ya depende de realmente de cómo nosotros nos organizemos cómo llevamos a cabo este proceso de la enseñanza virtual queridos compañeros para tomar un mejor resultado del que ustedes pues están dando poco a poco en todas sus clases y como les digo así como los niños cuando recién empiezan a conocer fundamentos pedagógicos diferentes así mismo también a nosotros de alguna forma nos cuesta pero pues vamos a lograr mis queridos compañeros tienen una investigación exhaustiva yo voy a compartir las diapositivas a lo que es Ilan me imagino que al momento que ya envía la información se las envía directamente para que puedan tomar en cuenta pues todo lo que es esta información todo lo que tiene que ver con la parte de las clases ya directas con la parte como les decía bajo experiencias de varias personas la información que tienen que tienen ustedes en su poder la idea es que puedan ir poco a poco revisando poco a poco conociendo y siempre pues mejorando el el ser educativo no sé si tienen alguna alguna pregunta o quizás tenga que repetir alguna alguna cosita que les haya llamado la atención mi Ruthita querida es posible que haces a través del chat las diapositivas por favor las puedes compartir a través del chat y eso estoy estoy tratando de enviarles para que puedan tener todo lo que son las las diapositivas muchísimas gracias Ruth las personas que tengan una pregunta por favor levanten la manito si es posible a través de ok le tengo a Anita Anita González le voy a reactivar su audio buenas tardes y bienvenida ya está reactivado su audio buenas tardes muchas gracias es muy esta charla me gusta mucho este juego yo este de móvil estuve en un taller hace más o menos como un mes pero lo que en sí no puedo es este como yo tengo segundo año de básica por ejemplo como para poder poner en práctica con segundo año de básica con los niños si se le puede ayudar un poquito con eso ya depende de la de la organización mi querida que usted vaya a tener dentro de porque realmente no es muy no es muy difícil que si hay que tener claro cuál es el contenido por ejemplo en segundo año de educación básica usted puede trabajar las letras puede escribir una palabra específica para que ellos puedan reconocer y bajo su orientación por decirle vamos a trabajar categorías de de palabras ¿verdad? y cuál es la palabra general por ejemplo dependencias de la casa dentro de las dependencias de la casa ya sabemos que está la sala la cocina el dormitorio ¿verdad? del patio y vamos a puede usted crear un movie por darle un ejemplo y van a ubicar las dependencias de la casa en la parte de arriba donde le salía el título entonces ubica dependencias de la casa pero el niño tiene que originar el contenido ¿verdad? entonces como les digo ya depende de cada uno de lo que pueda dar y de acorde a las temáticas porque dentro de movie tenemos trivia tenemos juegos de lortado tenemos juegos de pareja tenemos un ir en línea y no es no es difícil el ingreso yo les voy a dejar no sé para los que los que quieran cómo ingresar y cómo trabajar en movie dentro de las diapositivas para que ustedes puedan llevar a cabo todo lo que se está dando acorde pues obviamente siempre a las temáticas que ustedes vayan a realizar en nivel de complejidad lo que hay que tener claro es la parte del como les decía del contenido y en el momento que yo tengo el contenido gráfico porque hay incluso una opción que me permite subir imágenes por cada pregunta entonces le va a ayudar muchísimo en eso para que usted pueda tomar en cuenta y llevar a cabo su resultado en segundo año de educación básica solo compartiendo el link y los chicos como lo pueden utilizar dentro de su celular sin necesidad de descargar la aplicación ellos van a ingresar y como les dije a ustedes solamente darle clic en el link y pueden ir armando yo en este momento ya compartí lo que son las diapositivas les voy a compartir ahora lo que es el movie cómo pueden manejarlo y se les va a hacer súper 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 fácil poco a poco viendo pues obviamente las diapositivas que están en este caso que es el jueguito que presenté hace un momento y que lo pueden aplicar ya ahorita también envié el proceso para que ustedes tengan dentro de su gama de conocimientos todo lo que es la información en este en este momento que se ha se ha reproducido para para ustedes no sé si alguien más tiene otra otra pregunta si Ruth cita le tengo a Diana le voy a activar su audio Dianita buenas tardes bienvenida ya está su audio activado para que pueda muchas gracias Marielena buenas tardes buenas tardes verá tengo una pregunta para trabajar justamente con esta herramienta movit quería saber cuáles son los requerimientos para el docente y los requerimientos para los estudiantes para el docente para el docente solamente registrarse iniciar la sesión nada más usted lo único que tiene que hacer es registrarse yo les voy a compartir rapidito aprovechando la pregunta de la de la compañera las capturas que les acabo de enviar como diapositiva de la información que es lo que tienen que hacer esta es la información que ustedes tienen en el chat obviamente el nombre de la herramienta este es el link al que van a ingresar http slash movit .com slash otra vez lo copian y lo pegan en el buscador y se les va a activar una pantalla en esta pantalla obviamente como yo ya estoy registrada a mi me sale ya mi correo aquí ya pero a ustedes les va a salir una palabrita que dice regístrate entonces aquí está aquí les pide solo el correo el nombre el apellido verdad su fecha de nacimiento la clave la que va a utilizar usted dentro de movie y obviamente le dice que ingrese un código que es el que ustedes están aquí dan clic en verificar y ya salen registrados aquí si usted quiere pagar 99 centavos para que no le salga la publicidad pues lo compra y si no trabaja sin hacer este pago porque yo lo hago sin hacer ningún pago aquí ya obviamente salgo yo porque soy registrada como les decía al dar clic en crear al dar clic en crear ustedes encuentran esto de juegos simples nivel de juego o juego a nivel y pueden escoger si es que quieren una mecánica sencilla o simple yo lo que les puedo aconsejar que vaya un poquito a poquito primero pues que puedan tomar el aprendizaje mediante lo más sencillito luego vamos subiendo y de ahí otra vez pues hasta el finalizar y el conocimiento de la plataforma dentro de los juegos simples tengo los juegos de la OCA que son nada más y nada menos preguntas y respuestas el duchazo es el juego del horcado y el juego de trivia así mismo son todas las preguntas que ustedes deseen realizar al estudiante ok al momento que yo ya cogí en este caso el juego de duchazo doy clic en continuar con un juego nuevo y aquí me sale cuántas palabras yo quiero trabajar dentro de mi duchazo en este caso yo lo ubiqué tres y es el juego que ustedes están viendo que les presenté de generaciones digitales aquí es donde yo les digo que deben de crear el nombre clave para la representación del jueguito del horcado como nosotros lo conocemos de estas tres palabras doy clic en siguiente y aquí ubico la respuesta dice añade frases palabras o frases cortas del juego del duchazo y aquí usted escribe esta palabra y esta es la palabra que se va a esconder ¿verdad? que salían las linecitas abajo y le puedo agregar una imagen si yo deseo y si no no aquí dice guardar tarjeta ¿a qué se refiere en movie cada vez que es una tarjeta? o sea a cada recuadro a cada rectángulo acostado que les apareció a ustedes ok aquí voy a seleccionar la imagen que yo ya tenga prefabricada prediseñada esta es la imagen por ejemplo y me va a salir aquí y yo guardo en la tarjeta tengo la primera palabra así mismo añadir otra tarjeta es decir voy a añadir otra palabra doy clic en siguiente hasta que tenga las tres aquí me salen las tres que ustedes vieron la respuesta una de las respuestas era generación alfa millennials y generación silenciosa que fue la que yo no ingresé porque me salí del juego ¿verdad? obviamente si quiero eliminar elimino o si quiero editar quizás escribo mal una palabra quizás no me guste esa imagen pues la edito mientras tanto no y doy clic en guardar y continuar hasta ahí he realizado los cuatro primeros pasos y me falta el último que es publicar el juego aquí me pide el nuevo juego directamente la imagen del juego y la imagen del contorno es decir la imagen del fondo aquí yo tengo que ubicar cuánto va el valor que le voy a dar al jueguito la categoría el nivel la plantilla la categoría obviamente es la asignatura a la que dentro de movie cualquier otra persona puede encontrar el juego tengo el nivel como ustedes vieron yo lo puse como nivel principiante tengo la plantilla tengo un idioma el idioma es español y tengo la visibilidad del público aquí esto de aquí chicos si ustedes lo quieren hacer visible para cualquier persona yo generalmente lo ubico visible para cualquier persona para solamente compartir el link y obviamente ya he comprado los cinco pasos y doy público estos son los juegos que yo tengo la verdad que en juegos creados niveles de juegos siempre me va a salir la información a donde yo voy a observar esto cuando le doy click en mis juegos o cuando termino de crear un juego me aparece todos los juegos que ustedes ven sale el título los juegos que he creado las fechas que las he creado yo doy click en compartir me va a aparecer esta pantalla si yo comparto el pink o sea los números el chico de ley tiene que registrarse y estar dentro de MUFI para mediante el código ingresar pero si yo comparto solamente el link que solamente ubico copiar y quizás lo envío en el whatsapp para mi clase ya no hay ningún problema todos pueden ingresar sin necesidad de estar registrados en MUFI ¿alguien más desea hacer la pregunta? Sí, le tengo otra persona a Lucía Moreno le voy a activar y tenemos solo dos preguntas más ya está activada Lucía Moreno y buenas tardes y bienvenida ¿cuál sería su pregunta por favor Lucía? Muy buenas tardes muchas gracias por compartir conocimientos todas las tardes no me pierdo ningún cursito porque cada vez aprendo un poquito más y lo bueno que no es tarde para aprender mi pregunta era o quisiera por favor que me ayudaran con la guía de guías de segundo año de educación básica lo que pasa es que como los niños a veces no tienen conexión entonces tenemos que elaborar unas guías entonces quisiera por favor que me ayudaran en eso una matriz más que todo para yo en base a eso guiarme un poquito más y poder en base a esas elaborarlas de mejor manera muchas gracias una matriz directamente es básicamente el resumen de la información semanal la pueden trabajar como en una infografía en una infografía hay un programa que se llama Geniality que es una infografía yo cojo ya la plantilla grabada verdad rico por lunes martes miércoles jueves o viernes o quizás por lunes miércoles y viernes las actividades que el estudiante vaya a realizar y lo que hago yo es compartir el link o compartirla mediante pdf si comparto el link puedo trabajar esta herramienta que se denomina Geniality pero si lo quiero enviar mediante pdf en resumen puedo trabajar otra herramienta que se denomina Canva entonces chicos con la parte de la tecnología yo les podría responder así mil mil cosas y darle los nombres la idea es que ustedes puedan incorporar a su experiencia todas las herramientas que probablemente ahorita se les dan en nombre pero pueden explorar igual ya mismo a las 6 de la tarde va a haber un curso que tiene que ver sobre las herramientas virtuales en donde se va a trabajar estas partes donde cómo hacer una infografía cómo hacer una diapositivas completamente diferentes interactivas con juegos cómo trabajar esta parte de la de la gamificación para quienes estén interesados porque ustedes saben que a veces dos horas no nos avanza para toda la información con mucho gusto proveer pero quizás en cursos que son específicamente para trabajos en línea pues es más fácil porque podemos ir poco a poco compartiendo estos conocimientos y paso a paso en cada una de las de las opciones para poder trabajar así es eso sería mi querida muchas gracias muchas gracias Ruthcita y comentarles que nosotros tenemos ahora justo el día de hoy empezamos con nuestro curso de recursos innovadores para la educación inicial y preparatoria donde usted puede acceder a toda esta información que Ruthcita nos ha dado el día de hoy donde a usted se le va a hacer mucho más fácil poder trabajar con los recursos para los niños para sus niños en el aula realmente nosotros hemos trabajado y tratamos de hacerlo con de la manera más más fácil como en pastillita a través de estas sesiones que son muy cortas para que usted pueda aprender todo y pueda ganar el conocimiento que usted necesita para hacer este tipo de para utilizar este tipo de recursos es por eso que nosotros les invitamos a que ustedes sigan nuestros cursos el curso de hoy empieza a las 6 de la tarde sobre recursos para la educación inicial y preparatoria y después tendremos nuestro siguiente curso que recursos innovadores para la educación básica general básica y donde usted va a poder aprender ahí va a tener mucho más tiempo va a poder reconocer todos los recursos todas las apps todo lo que nosotros le podemos ofrecer en cuanto a virtualidad para sus clases así que les invito a que sigan nuestro curso también tenemos el curso de gamificación que vamos a empezar el 14 de septiembre donde trabajamos todo lo que tiene que ver con juegos como nos había dicho Rutsita que realmente es una experta y tenemos estos cursos que realmente los tenemos que seguir lo hacemos con acceso realmente el acceso del pago de estos cursos es realmente pequeño pensando justamente en ustedes con el fin de que se puedan inscribir y puedan hacer estos cursos es por eso que nosotros les invitamos de todo corazón y pues quiero agradecerle a Rutsita también por su hermosísima clase como siempre gracias Ruts muy coherente en todo y bastante práctica también unas últimas palabras Rutsita de despedida porque tenemos ya que salir tenemos nuestro siguiente curso a las 6 de la tarde y en honor al tiempo pues agradecerles a todos por estar con nosotros el día de hoy Rutsita unas palabras de despedida gracias mi querida Mari y también a mis queridos docentes como les decía la idea aquí es de compartir pues la información y que ustedes puedan practicarla en tecnología mis queridas compañeras la experticia es practicándola poco a poco a poco y a medida que vamos practicando vamos encontrando más cosas vamos conociendo más cosas y nos vamos enamorando en algún momento de la tecnología la que al inicio pues de nuestro quehacer educativo nos hacía dar un poco de corajito pero a medida que va avanzando el tiempo pues nos vamos haciendo muy pacientes muy tolerantes con la tecnología y de alguna forma pues le vamos perdiendo también el miedo de darle el click porque ustedes saben que dar un click a donde no tenemos que darlo a veces se nos daña absolutamente todo entonces de ahí parte lo que les decía también de que hay plataformas que son intuitivas en donde ya cuando uno ha trabajado algunos otros procesos dice yo creo que hay que aplastarle aquí y me arriesgo y me animo y me va muy bien entonces mis queridos compañeros eso pues proyectarles e inyectarles muchísimo cariño a la tecnología aunque nos cueste un poquito aunque nos demoremos un poquito pero la tecnología nos ayuda mucho y nos quita bastante cuando ya estamos muy hábiles y desarrollados de destrezas en la tecnología lo que nos quitaba mucho tiempo nos ahorra bastante tiempo es lo que les podría decir un gran abrazo pues a todos y de los que estaban preguntando pues sobre sobre el curso ya les están compartiendo la información por parte de la administración dentro del chat para que ustedes se puedan registrar las personas que lo están lo están haciendo saludos a tengo a Anthony saludos me dice desde la Amazonía gusto verlo del Tena por ahí veo también a Yoli veo a Fabiola veo a algunas personas pues que están conectadas y siguiendo todo lo que tiene que ver con la parte del contenido y el quehacer educativo para mí siempre es un gusto y un placer compartir mis conocimientos con ustedes mis chicos y más placer me daría donde puedan experimentar día a día las herramientas que se comparten eso sería mi Mari por el día de hoy y las diapositivas ya están compartidas si están compartidas en el chat ahí están las diapositivas puede revisar por favor el chat con mucho gusto ahí las tenemos queremos agradecerles de todo corazón muchísimas gracias ustedes son realmente una bendición inmensa en nuestras vidas nos ayudan a seguir creciendo nos motivan y nos dan muchas ideas interesantes esto de he recibido algunos mensajes sobre los cuadernos digitales pues lo vamos a plantear para hacer un curso específico que nos y pues será una alegría muy grande darles este curso también le pediríamos ahorita que nos ayude muchísimas gracias Rosita por todo gracias a todos no les vamos a activar el audio por obvias razones hemos estado pasando por momentos de gente que se infiltra pero lo podemos hacer a través de la pantalla pues con nuestras manos despidiéndonos y con fuertes abrazos para todos y que reciban de nuestra parte no se olviden por favor inscríbanse en nuestros cursos los estaremos esperando con cariño que tengan un excelente un excelente tarde gracias Rosita también por esta tarde tan hermosa y que Dios te bendiga y te guarde muchísimas gracias a todos gracias mi Mari a ustedes también muchísimas gracias bendiciones a todos un gran abrazo muchísimas gracias les envío gracias 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 gracias